Pero no importa porque ya vamos a empezar Ya se decidió escenario, ya se decidieron personajes y nos vamos rápidamente a este segundo Ah no, a este tercer encuentro de Quarters, Winners Quarters Final Eren contra Chosen, nos vamos rápidamente aquí, les voy a cambiar a el crew Porque si no me la va a aumentar el pequeño Chosen Ya se lo cambiamos rápidamente y empezamos ahí este Rápidamente colocando ese shield up bastante bien y reaccionando con ese up in para quitarse a Eren de encima Los porcentajes están muy chiquitos, todavía están muy muy blanquitos esos porcentajes En cualquier momento este Sheik va a hacer un combo super loco Que le va a dar como 30% tal vez Pero igual puede guimpear a este Shulk, puede hacerle bastantes cosas Y Shulk ahorita tiene el Smash con cualquier tipo de combo Como estamos viendo en este momento le va a hacer mucho daño Ya 99% rápidamente, cambia rápidamente Smash porque sabe que se puede ir con cualquier cosita Este Eren tiene que cuidarse muchísimo Eren manteniendo la distancia, bien hecho Bien ahí la paciencia de parte de los dos jugadores Pero se esperó mucho tiempo ahí en el Edge Y de un forwarder con el gran rango del monado le quita el primer stock Vemos ahí una apertura de este Eren Shield Art Buster Art que logra hacer ahí ya 26% Eren ahorita está batallando un poquito para hacer sus típicos combos de Sheik Otros más pero... Uff... Wow... Eso fue muy rápido Rápidamente cambia Smash Art Y le quitó el stock bastante rápido Ni siquiera alcancé a ver en qué porcentaje tenía Ahí vemos unos cuantos parries locos de parte de Chosen Chosen tenía toda la ventaja en este momento Eren va a batallar muchísimo para quitarle los stocks Uy, Backlash que le da con la mera puntita Así con la uñita del Backlash Regresando a salvo este Chosen Shield Art muy bien conectado Muy bien decidido Y vemos ahí Ya este Eren un poquito Un poquito desesperado para quitar el stock Está batallando bastante en este momento Vemos ahí Uy, lo quiso perseguir Pero buena paciencia Y un Backlash es suficiente para quitarle el primer stock de Chosen Vamos a ver este Eren Combos locos Si nos logra dar uno Uno de esos combos que a todos nos gusta ver Ahí el Edge Guard muy bueno Y uno... ¡Es suficiente! Se lo llevó del centro del stage Le valió Le valió y se lo llevó Damas y caballeros Muy buen juego de parte de Chosen Dominó Gracias a esos kills muy rápidos Muy tempranos Gracias a su Smash Art Y vamos a ver ¿Qué prosigue? ¿Quieres audífonos? Aquí, pongo aquí el marcador Uno a cero A favor de Chunk Y nos vamos a este segundo encuentro Cambiando de color Haciendo counter de color Nos vamos de igual manera A Pokémon Stadium 2 Y empieza a juego neutral Veremos quién de los dos alcanza a tener la primera apertura Y vemos a Eren Pero de nuevo, misma historia Sin embargo, en ese momento salió un poquito al revés Porque este Eren Supo salirse de ese Upbeat Y ya está generando porcentaje Poco a poco este Eren Pero de dos golpes ya se le igualó Gracias al Buster Que sabemos que el Buster Mientras lo tenga Y sigan pegando a ti como Shulk También te van a hacer más porcentaje Un Upbeat Auto Shield Bastante bueno De parte de este Shulk Porcentaje es prácticamente igual Es situación peligrosa Los dos regresan Ya está el Smash Art Peligroso Ya esta Eren aprendió Que pues es muy malidad Estar enfrente del Smash Art Y estando muy afuera de Ledge Así que pues prefiere irse adentro del E6 Resetar neutral Bastante inteligente Y vaya ahí Hubo una especie de Reed Tal vez De parte de este Chosen Muy buen control de parte de Eren En este momento Uy esquivando apenas ese Backslash Vemos ahí Jump Monado Granadita que no logra conectar Vemos ahí Al Monado saltarín Saltando Con presión ¿Qué? Se nos salió de una manera muy rara Gracias a ese Shilder Bastante bien de parte de este Monado Manteniendo ahí la presión Sabe que se nos puede ir Y sí De ese aéreo De ese Backer se nos fue Primer Stock A favor de este Shulk Shulk ahí ya también sabe Que metió el Buster Y no logró conectar Ese Bouncing Fish 1-0 A favor Chosen 2-3 Y este Shulk En este momento Otra vez un Shulk Sabe que se puede ir Ya Aunque este Esta Shulk no tenga mucho Mucho Uy perdón Muchas este Opciones para matar Sabemos que Con un buen Reed Se nos puede ir Y lamentablemente Pero lo que ha hecho con este Vanish Quitándole el Stock Todavía esto Este juego No es de nadie Granada Manteniendo a este Chosen afuera Otra vez Vemos ahí El Shilder Bastante bien aplicado Interceptándolo Con ese Upbeat Vemos ahí 26% de parte De Chosen Todavía este juego No es de nadie Como acabo de decir Smash otra vez ¿Será que ya se nos va? Ahí tal vez Pudo haber un Locking No lo sé No me sé Si este Esta Shulk Tenga Tenga Lockings Así decentes Uy Cuidado Logra salirse del escenario Ahí están cazándose Prácticamente Y ya el porcentaje Está prácticamente igual Aunque este Eren esté A cada rato Sobrepasando a este Uy Que buena Que buen Reed Que buena Que buen follow up Aunque esté ahí Superando a este Shulk En cuanto a porcentaje Se le está haciendo Muy difícil Este Quitarle el Stock Una Chosen Digo Shulk no es tan Tan ligero En este juego Dos Pues bueno Shulk Shulk no puede matar Ahí vemos el Shildar De nuevo Lo trapa Con ese upper Ese upper Que le da con el segundo El segundo golpe Y Se lo lleva Vemos ahí Metiendo la presión Corriendo encima de él Otro Shildar Es prácticamente Exactamente igual Y se nos va No El Shildar haciendo su chamba No se pudo ir A tiempo Entonces Ahí Bastante bien Este Este Chosen Sabiendo que tiene Porcentaje Complicado Se arriesgó Con ese Counter Aunque sabía que No iba a conectarte Ni al Shildar Entonces No había tanto problema Un Parry Parry Que logra Ahí darle Una pequeña apertura A este Eren Eren Uy cuidado Casi Casi Ahí quiso Quiso conectar Ese Bagger Ahí hay un clan De Grabs Ner Ner que No logra todavía Conectar nada Ya 165% A manos de este Chosen Ya se nos va En cualquier momento Pero también Lastimosamente Con ese Smash Shard Estaban prácticamente En el mismo porcentaje De los dos Ya le quita el stock Vamos a ver Cómo hace este Eren Para poder sacar De nuevo la ventaja En este juego Tiene que cuidarse Mucho de ese Smash Shard Por poco Si nos va No es suficiente Logra regresar Sabe Uy Por poco Conecta ese OP Ahí le empieza a hacer Cada vez más daño Smash Shard Entonces ya nos acaba de ir Uy Pero buena compresión Aprovechando El Speeder Para tener el momento Necesario Y conectar ese Bagger Se lleva Se lleva ese stock Y también se lleva el juego 2 a 0 Favor Shulk Favor Chosen